¿Y quiénes de ustedes no hacen video ni suben video a internet, pero les gusta verlos? A mí también. Bueno, entonces, hay bastante. Me gustaría como que nos conozcamos y cada quien como hable de si tiene un videoblog, cuándo empezó, para qué lo hace. Listo. Buenas, mi nombre es Milton Trujillo. En Cali tenemos una vaina que se llama Casa Oxio. Casa Oxio es como un lugar de colectivos, realizadores, y pues el videoblog que tenemos los acabó debido a que el año pasado vine aquí a Campus Party y me dijeron cómo hacer streaming. Entonces, como me dijeron cómo hacer streaming, me fui para Cali a hacer streaming. Entonces, dentro de las lógicas que tenemos, que es como una prueba, es jugar precisamente a, en la Casa Oxio nos visita mucha gente, nos visita gente del ministerio, de todo lado. Entonces, la gente que va a la casa, la tratamos siempre de llevar y hacerle una entrevista. Especialmente, ¿de qué? De audiovisual. Porque nuestro cuento es el audiovisual totalmente. Entonces, cuando nosotros hacemos, digamos, las entrevistas, ¿a qué estamos jugando? Uno, a decirle a la gente, bacano, vea cómo pueden hacer ustedes mismos las entrevistas. Y pues estamos planteando el cuento de televisión libre, como el derecho a que todos podamos tener un espacio en donde podamos transmitir, ya que pues, como realizadores siempre vamos a estar dependiendo de una programadora, de un canal, o de poder vender nuestro producto para cualquier otra cosa. Pero con esta vaina del streaming, pues, te da la libertad de crear estos cuentos. Ah, y adicional a eso, tenemos también un combo que se llama, un blog que se llama Que Hable Mi Gente. Y Que Hable Mi Gente tiene el cuento de quitarle, digamos, esa voz al narrador que tradicionalmente narra omniscientemente y te da a pensar y te cuenta, sino que la gente lo que hace es hablar y por medio de puros cortes tratamos de sacar un video en donde la persona pueda contar algo en algún momento. Tenemos a un escritor, tenemos a un indígena, y así estamos como tratando todavía de pensarnos cuál es el cuento con respecto al videoblog. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ramírez, soy docente. Bueno, mi nombre es Carlos Ramírez, soy docente en Arauca. Allá hemos creado un noticiero escolar. Hacemos video, lo subimos a YouTube y lo llamamos a un blog creado para publicarlo, para darlo a conocer a la comunidad educativa, para darlo a conocer a la comunidad nacional, porque en este momento se está viendo en muchos lugares de Colombia. Es un noticierito de 10 minuticos que tiene emisiones los lunes y los jueves y que cuenta cosas positivas de un plantel educativo en el que trabajamos. Entonces esa es la experiencia que tengo con www.elinformativotelevilla.blogspot.com. El informativotelevilla.blogspot.com es la dirección y el municipio es Arauca, en los llanos orientales.blogspot.com. Y en YouTube, en el buscador, Televilla. Se busca por Televilla. Es pregrabado. Es pregrabado. Se transmite en un canal, en el canal local de la ciudad y lo subimos a internet, a YouTube y a Word TV, también que es una página que me permite alojar videos. Entonces son niños y jóvenes trabajando, haciendo periodismo y haciendo noticias. Gracias. Los invito para que lo miren. Buenas. Mi nombre es Mauricio González. Mi nombre es Mauricio González. En este momento estoy trabajando en el país de Cali. Tenemos un espacio multimedia donde soy el encargado de editor web y soy el encargado de hacer los videos. La idea es hacer documentales, videos cortos documentales y subirlos en un espacio del país.com. Todavía no está al aire. Por otro lado, soy profesor del ICESI también y ahí tenemos un blog. Soy profesor de antropología visual y ahí tenemos un blog que llama etnodox.blogspot.com, donde estamos subiendo tanto trabajos de los alumnos como trabajos de campo que realizamos en la universidad. El primer proyecto que les hablo, sí, claro, es una sección dentro del país que va a ser especializada en multimedia. Todavía no ha salido al aire, está empezando, yo la estoy liderando. Saldrá más o menos en septiembre. Entonces la idea es a la web. Sí, 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 salir a la web. Va a estar publicado. Bueno, buenos días. Mi nombre es Dairo Alexis Giraldo. Yo vengo del SENA de Manizales. Soy instructor y nosotros estamos utilizando mucho el blog para dar a conocer los proyectos de formación de los aprendices. Ustedes todos conocen la plataforma, pues muchos conocen la plataforma del SENA, la plataforma virtual. Y los estudiantes trabajan ahí y proyectaban ahí los resultados de las actividades. Pero eso se quedaba dentro del SENA. Entonces la idea es empezar a publicar lo que se está haciendo el SENA hacia el exterior y estamos apoyándonos mucho en el trabajo con blogs. Tenemos varios. Nosotros trabajamos en la parte de agroindustria, la parte de hongos, de frutas, de todo, dando a conocer los resultados de todos los procesos y de las investigaciones que se han hecho. Buenas tardes. Mario Vallejo, instructor del SENA, Centro Náutico Pesquero de Buenaventura. Dos momentos. Uno, como instructor del SENA en las TIC, en las Tecnologías de Información y Comunicación. Apoyando a los con Blogspot, ahora pues con la condición de Hotmail, con MySpace. Apoyando a los muchachos en formación e incluyendo pues todos los elementos de multimedia. También de forma particular, con unos amigos tenemos una página, se llama soydebuenaventura.com. En esa página pues establecemos muchos niveles. Uno es la parte visual, mucho gráfico, mucho video, alianzas con noticieros locales, porque uno de los objetivos es que las personas que están fuera de Buenaventura tengan información al día y de primera mano sobre lo que está sucediendo. Tenemos la alianza con los noticieros locales, pero también generamos videos en función de turismo, de cultura y de desarrollo de ciudad hacia el mundo. Mi nombre es Beatriz Eugenia Gudelo Vázquez, coordinadora del canal Apacibol, Ciudad Bolívar, Antioquia, suroeste antioqueño. Nuestra experiencia actual es realizar videos de la producción propia que realizamos en la comunidad, el noticiero, reportajes, entrevistas y sucesos que ocurren. También subimos estos videos a YouTube, el blog de Apacibol como tal del canal comunitario no lo tenemos. Este encuentro en Campus Party es la idea de fortalecerlo y ayudarlo a crear. Estoy trabajando, es en base a un blog de la institución educativa Farallones. Es una institución donde fui docente durante tres años. Actualmente como estoy haciendo mi práctica pedagógica y el proyecto de grado en cuanto al audio y el video como objetos de aprendizaje. Entonces sí me falta mejorar. Espero que con los compañeros aquí podamos fortalecer esa parte del blog. Bueno, mi nombre es Mario Alejandro Gutiérrez. Soy estudiante del SENA Regional Caquetá. Yo trabajo con la plataforma del SENA, con Windows Live, con MySpace. Mi blog, lo que trata de mi blog es de darle a conocer a los aprendices que más de uno no sabe qué es un blog en Windows Live. Entonces darles como una pauta, enseñarles qué es un screen drive, cómo subir archivos, cómo colocar videos, cómo subir fotos, cómo modificar los códigos HTML. Hay veces que no saben qué es un código HTML. Videos propios propios no he subido. He subido videos que del SENA por YouTube. Hago videos pero no los he subido. Me gustaría aprender sobre eso y pensaba que aquí de pronto me podrían dar una pauta de Windows Live pero no sé si van a dar eso. Bueno, en específico la idea pues yo no manejo plataformas específicas de Windows Live o algo así. De hecho Windows no manejo, mayormente manejo no. Pero para subir un video a cualquier portal, o sea, casi que es igual el mismo proceso, ¿cierto? Es tener el archivo en tu computador en un formato que funcione para, o sea, ya editado y todo eso en un formato que funcione para la web. O sea, MP4, AVI, ¿cuáles otros? Windows Media, QuickTime, QuickTime, puede ser, es muy pesado, es el más pesado de todos, pero puede ser, pero el rey, el campeón de la compresión, de la aceptación es MP4. No podemos alegar más. H.264 es la compresión encontrada. Entonces, el proceso es muy similar a subir una foto. O sea, ya se ha vuelto tan sencillo que vos vas a YouTube y para subir un video nada más te dicen qué video querés subir y vos le debes examinar, buscar archivo, subir y ya queda arriba. Lo que sí me gustaría aprender es, por ejemplo, nosotros hacemos muchos programas de radio y subirlos al blog he tenido gran dificultad, la verdad. Y en podcast considero que seguramente no es el tema, pero si uno de los compañeros tiene de pronto ese apoyo, sería fortalecer. Sabemos que el audio como proceso de aprendizaje también. Y si logramos subirlo, no sé, el proceso me parece que es complicado y que se necesita como un acompañamiento. O sea, me gustaría como que ustedes me dijeran, me quiero salir de esa plataforma. O sea, no es por salir, sino que yo quiero, ¿qué plataforma puede uno para trabajar blog? ¿Cuál sería la mejor o la más recomendada? ¿Blogger? El juego a las plataformas es complicado, porque uno no puede decir cuál es la mejor o la peor, depende para lo que uno quiera y depende cuál es la comunidad que te sirve. O sea, si todo tu público meta utiliza la plataforma de live de Microsoft, entonces ese es el mejor lugar para que vos publiques, porque ellos van a estar conectados. Si ese es tu público, si vos lo que querés es salir un público mucho más amplio, entonces ya puedes pensar en cambiarte a otras plataformas. Pero uno no implica, o sea, que estés en live no significa que no puedas tener la presencia más universal, pues, a nivel de plataforma o de publicación. Pero para seguir con el tema como de video, entonces no sé si por acá. Mi nombre es Ana María Vallejo, yo tengo un blog de videos que se llama Multitasking Blog Road Videos, bloguera, productora de televisión. Multitasking Blog Road de Caminos Videos.blogspot.com Es un poco largo, yo sé. Multitasking Blog Road de Caminos Videos. Yo creo que también, sobre todo, es, además de compartir técnicas, es también hacernos la pregunta de por qué publicar videos en internet, ¿cierto? Y por qué no dejarlos en un cassette o en un canal comunitario o que esperemos a que alguien algún día esta crónica que yo hice me la publique o un concurso, participe en un concurso y gane y sea famoso. Yo creo que, sobre todo, Juan David Escobar y yo tuvimos una experiencia con un concurso que hizo semana, se llamaba El Lugar Mejor Contado. Y fue más o menos como el inicio de llegar con el video de internet. Era hacer un blog sobre un lugar de Colombia y ganaba si el lugar estaba mejor contado. Entonces, nosotros fuimos a un lugar en Antioca que se llama El Junco. Hicimos un documental en cinco partes de diez minutos, que es lo que nos permite YouTube subir sobre El Junco, ¿cierto? No ganamos, pero es un blog que todavía visitan, ¿cierto? Y recibe visitas de todo el mundo. La gente de la zona nos agradece enormemente que hayamos hablado de esa región. Y sobre todo fue el inicio de decir, podemos contar y podemos difundir lo que hacemos y las cosas que contamos y cómo las contamos, porque tenemos una voz, ¿cierto? Y porque comunicamos para el resto del mundo sin intermediación de nada. Pues que es también como entender por qué internet es una herramienta de comunicación y por qué usamos el video usando internet. Juan David Escobar, reticente por ahí en Twitter. Un chico que cogió una cámara apenas a los 18 años, tomó una foto a los 18 y medio y hizo video cuando vi clase de camorografía en el segundo semestre. Y eso porque la pelié. Ese es mi contexto. Y un enfermo por la televisión desde niño. Entonces me pregunté qué voy a estudiar. Y yo dije, televisión. Y convencí a mi mamá y papá que producción de televisión era y servía para algo. No servía para nada. Y es más, cuando alguien me pregunta para qué sirve, yo le digo, no sirve para nada. Porque en Colombia, aún el video, aún la televisión es exclusiva. Vale mucho y está lejos de nosotros. Yo nací en el pueblo de Ciudad Bolívar, del suroeste antioqueño. Y vengo desde allá, tengo esa mirada regional. Entonces un día, en blogotemático, los chicos me dicen, ¿por qué no haces videos para web? Y yo dije, pues no lo hago, ¿por qué dar la cara? Yo no doy la cara, yo soy muy tímido, soy muy feo, no hablo bien. ¿Y pa' qué? Pero nada, es como cuando lo pican a uno y le dicen, usted sabe hacer videos. Usted tiene cosas guardadas en un cassette. Usted tiene cámaras en el bolsillo. ¿Por qué no le cambio el modo a la cámara y hace video? Y lo hice. Y desde ahí hasta ahora, llevó por ahí 200 videos hechos. Cuesta demasiado hacer videos para web. Cuesta tanto, tanto, tanto. Pero lo que hice fue, videos para web. ¿Cómo hacerlos? En el mundo hay, de todos los idiomas, hay gente que te cuenta de 10 formas cómo se hace video. La plataforma te vende un estilo, te vende una casa donde hospedarlo, un blog spot, Wordpress. Te dice que en Bleep, te dice que en YouTube. Todas esas cosas las junté y cada mes cambian. Cada mes, YouTube hace dos meses era una mierda. Ahora es la mejor calidad en HD, está hermosísimo. Es pura tendencia, porque estamos comprimiendo, porque alguien encuentra una comprensión mejor. Alguien encuentra cómo alojarlo mejor. Juan David Escobar, un productor de televisión que se gana la vida haciendo cámara, haciendo televisión para canales que ganan mucho billete. Que nunca gana un premio. Que tiene muchas cosas como en contra, si uno lo podría decir. Pero nada, la web me da esa opción de tener un canal, de poder hablar como quiera, de poder hacer videos largos, de que en televisión me dicen que tiene que ser de 5 minutos y de 5 minutos, y con claqueta y todo. Yo digo, pues, en mi canal, puracybershop.blogspot.com Pura Cybershop. Pura Cybershop es una marca de la Sony, de unas cámaras que son muy, muy malas, pero son baratas, y son automáticas, y cambias el modo, grabas, y se escucha, y se ve. Escobarcito.com Y con eso grabamos y con eso nos miramos, pero nunca nos habíamos dirigido una cámara hacia nosotros. Entonces termino diciendo una cosa pequeña. El video web, el video es la cosa más poderosa que hay. Nos emboba, nos han embobado desde que trajeron la televisión desde Rojas Pinilla. Es el momento en que los ciudadanos, nosotros, Caquetá, Ciudad Bolívar, desde todos los puntos, saquemos la cámara y pongámosle a los personajes que nunca han salido, a tu papá, a tu mamá, a un abuelo. Un abuelo se ve tan bonito con una Canon, tan bonito, y es una mierda de cámara, pero se ve tan lindo, y esas palabras se van a morir. Es hora de comenzar a grabar eso y compartirlo con el mundo, o así sea con el mundo o con tu mundo que es tu familia. Hágale video web. Pues entonces tenemos la noción de que queremos hacer video o queremos publicarlo en Internet, y bueno, está el problema técnico, ¿cierto? El aprender a subirlo. Pero eso, como dice Juan David, si uno busca en Google cómo subir video a YouTube, va a encontrar videos de gente que te enseña paso a paso y te muestra la pantalla de qué botón apretar para subir un video, y te lo explican. Y no solo una persona, sino tres o cuatro personas distintas te lo explican de su manera, y habrá alguna de ellas que vos digas, esta es la manera que me sirve a mí. Ya entendí. Entonces, el mismo YouTube es una herramienta para aprender a subir videos ahí. Pero otra cosa es que una vez que ya está el video ahí arriba, ¿cómo hace uno para que la gente lo vea? Porque ya lo subiste, ya está en la red, y ¿qué vas a hacer con ese video ahí? ¿Cómo le decís al mundo que ese video existe? Entonces, ahí es donde yo sí voy a hacer la... Pues mi trabajo es buscar videos, ¿cierto? Y una de las cosas es que si yo busco texto en Internet, yo meto la palabra en Google, Colombia, trajes típicos. Y me van a salir un montón de artículos y páginas web que tengan el texto, trajes típicos de Colombia. Pero no necesariamente me van a salir videos. ¿Por qué? Porque todavía la tecnología no está para que el computador o el sistema de búsqueda sepa que en ese video hay un traje típico. ¿Cómo es que sabe que hay un traje típico en ese video? Porque yo le digo. ¿Y cómo se lo digo? Primero, si yo grabo un video de trajes típicos de Colombia, en el título pongo trajes típicos de Colombia. Hay una cosa cuando uno sube los videos que te piden etiquetas. Mucha gente no sabe para qué son las etiquetas. Etiquetas son las palabras que describen lo que estás viendo. Entonces, si el video se trata de trajes típicos de Colombia, puedes poner, si te vas a lo específico, digamos, traje para bailar el joropo. Tal vez alguien no sabe qué es el joropo. Y si se pone a buscarlo así, no lo va a encontrar. Pero si pones cosas amplias como Colombia, bailes, trajes, vestuario, joropo, la región física, la región geográfica de donde viene el traje, alguien, alguna de esas palabras las usará para buscar lo que necesita ver, ¿cierto? Entonces, hay que tratar de etiquetarlo de una manera amplia. Trajes típicos, inclusive poner latinoamericanos, porque hay gente que está buscando algo mucho más amplio. Bailes latinoamericanos o trajes latinoamericanos. Entonces, también poner Colombia, poner la región, y poner cosas más específicas. Si el traje tiene un nombre particular, ponerlo ahí también. Entonces, esas etiquetas, la descripción, ese texto que va al ladito del video, en muchos de ellos, eso es lo que Google o el buscador va a investigar para saber de qué se trata el video. Entonces, ahí yo puedo explicar. Serie de trajes típicos, incluyendo el traje para el joropo, para la cumbia, para el sanjuanero, para el mapalé. ¿Cierto? Y yo puedo escribir eso, y esas palabras también están en las etiquetas. Si yo hago eso, ya va a ser mucho más fácil que la gente lo encuentre. Y si quiero ir más allá, no me voy a quedar en eso, sino que voy a ir a un diccionario bilingüe, y voy a buscar cómo se podrían decir esas palabras en otro idioma. En inglés, por ejemplo. Sobre todo si es algo visual. O sea, si es un montón de gente hablando, requiere mucho más trabajo hacer subtítulos para el video. O poner una transcripción de qué es lo que se dice. Pero si son imágenes, podemos poner etiquetas en otro idioma. Podemos decir que es este, dances, traditional, folklore. Un montón de otras frases que describan eso. Y eso buscando un diccionario de traducción. No tiene que ser algo muy específico o muy pro. Algo así sencillo. La otra cosa es, si es, digamos, además hay alguien hablando sobre los trajes, tomarnos el trabajo de subtitular, aunque sea en nuestro mismo idioma, en español. Poner, si la señora está diciendo, este traje típico es del joropo, escribir ahí en letritas, este traje típico es del joropo. Porque hay gente en el mundo que tal vez le cuesta un poco entender el español hablado, pero lo entiende muy bien leído. O hay gente que sabe traducir texto escrito, y te pueden aprovechar y decir, esto me sirve, y ya sé lo que dicen en español, puedo ver cómo lo traduzco al inglés. Entonces, subtitular en nuestro mismo idioma o en un segundo idioma, va a ayudar a que nuestro video llegue a un público mucho más amplio. A que más gente lo pueda ver. Si nuestro video, o sea, ahí estamos hablando de trajes típicos. Otra vez, hablemos de nuestras cosas. No nos den miedo ni vergüenza. O sea, avisen, publiquenlo. Pónganlo no solo en YouTube, pónganlo en Vimeo, en Bleep, en todas las plataformas posibles. Publiquenlo en el blog, pónganlo en el Facebook, díganle a sus amigos, no les dé pena. Y la otra es, pidan favores también. Si hay un blog muy famoso que ustedes siguen, que trata sobre bailes tradicionales del mundo, escribanle un correo a la persona y díganle, vea, yo tengo este video sobre trajes típicos de Colombia, a ver si puedes mirarlo, a ver qué te parece, hablar de él. Tal vez digan que no, tal vez se olviden y no le respondan nunca. Pero puede suceder que así le respondan y suban ese video. Entonces, piensen, cuando publican un video, no solo en publicarlo y poner etiquetas como, a veces son muy específicas, como si las siglas de mi colegio son RJD, ponen RJD de generación 2008. ¿Quiénes van a encontrar eso? Solo la gente del colegio que ya sabe que ese video existe. Pero otra gente que esté buscando estos vestidos típicos que están demostrando los estudiantes, no lo van a poder encontrar. Entonces, busquemos no ser tan específicos para estas siglas. Si quieren que los videos se vean y después déjenlos ahí. Los videos atemporales, o sea, si es una noticia, obviamente, y bien etiquetada la gente lo va a buscar naturalmente, ¿cierto? Si hay un suceso en el país y ustedes grabaron eso en video, le ponen buenas etiquetas y la gente va a llegar, porque están buscando lo que está pasando. Pero si es algo así como los trajes, comidas, un personaje de su pueblo, entonces tengan paciencia, esperen. Eventualmente llegará la gente, llegará la gente si lo etiquetaron bien. Entonces, para que puedan como tener esas cosas presentes, porque hay gente interesada en ver los videos que ustedes publican. Al respecto, como para generar una discusión, mis videos son la cosa más íntima, más Juan David que hay, ¿cierto? Yo a veces pienso, y no es que, sí, bueno, es pena, ¿cierto? Cómo difundir un video que es una lluvia en mi casa en la tarde, ¿cierto? O cómo los chicos del canal comunitario concejal se enojan, ¿cierto? Uno cree que, uno en el corazón dice, no, eso no le interesa a nadie, y estar para el círculo de uno, el Facebook, corto. Para cualquier video aplica esas reglas globales, o como yo, Juan David Escobar, que la intimidad de mi quehacer de videógrafo digo, pues no, yo lo que quiero es que si me van a llegar a mi video, que me escuchen en mi idioma, me escuchen en mi castellano mal hablado, en ese paisa, con voz, con parse, y con el tiempo, con paciencia, llegan, ¿cierto? Lo que no he aplicado es las etiquetas y me equivocaba mucho, tenía mucha pereza porque era video subir, comprimir, editar, y ya cuando llegué a las etiquetas estaba cansado, estaba cansado, entonces no quería escribir más, entonces, escúchame ya desde hace rato decir eso, y yo volví y me senté a pulir las etiquetas, pero sí quiero que la gente llegue a mis videos, a mis intimidades, porque hay una palabra, porque hay un sentimiento que está buscando, no sé si estoy equivocado, soy muy radical. Uno, no todos los videos son para que los vea el mundo entero, y no todos los videos uno quiere que salgan en los noticieros, uno hay videos que son íntimos y esa no es la meta, entonces, pero si mi meta es que el mundo sepa de qué es mi video, que el mundo sepa qué sucede en mi país, que el mundo sepa qué es lo que está produciendo mi universidad, o mi colegio, o mi institución educativa, entonces, tengo que pensar en el mundo, cuando lo publico. Si mi intención es que mis amigos vean el video, entonces, no es necesario etiquetarlos y le mando un correo a todos ellos, o sea, es ese multipropósito. Pero muchas veces uno le gasta mucho trabajo a un video, mucha energía, muchas ganas, y es frustrante que nadie llegue, entonces, en el caso que uno de verdad quiera que el mundo se entere, hay que publicarlo para el mundo. Si yo quiero que mi familia lo vea, entonces... Como para comprender más lo de etiquetar, si yo ya he montado los videos, por ejemplo, del canal, y no, yo hago lo que el caballero dice, simplemente los monto y esa parte no la manejo, podría ir nuevamente a la cuenta, y entonces se le dan tantas palabras como uno desee, y la otra pregunta sería, si yo los estoy montando únicamente en YouTube, esos mismos videos puedo montarlos a través de otra plataforma y también etiquetarlos, pero si me podrían ilustrar un poco más sobre etiquetar. Sí, todos los videos que montamos uno puede acceder a editar el video, y editar el video también significa ponerle una localización geográfica, ponerle una fecha, un año, las etiquetas, yo no sé si hay un límite, pues, yo nunca he puesto 100 etiquetas, pero pueden ser todas las etiquetas que quieras. Eso, sí, los sustantivos. Además, después de Google, el visitador, el buscador más visitado es YouTube, porque para qué va a poner a buscar un texto, sabiendo que alguien lo resumió en un video de 7 minutos precioso, y usted le da clip, lo aprende y cierra y se va. Siempre lo buscamos, es porque el video es poderoso, entonces YouTube. Yo, por ejemplo, tengo la casa en plataforma donde alojo, es en blip.tv, porque me gusta mucho la filosofía, está mejorando siempre, pero siempre lo monto a YouTube, porque sí quiero que llegue el popular, me llegue a mi video, ¿cierto? De pronto a alguien le interesa la plaza, los gallos de Ciudad Bolívar, ¿cierto? Yo no le voy a comunicar a Ciudad Bolívar, pero por rebote, porque alguien escribió, le va a salir eso. Entonces, preocupémonos por eso un poquitico, y YouTube es muy general, eso es popular, popular. Y mientras el archivo está en tu computador, lo puedes subir a las plataformas que necesites. Algunas plataformas tienen distintos requisitos, pero por lo general, si lo tenés en MP3, en MP4 o en AVI, casi todas se lo van a permitir. Ya si es algún archivo como más específico o más extraño, tal vez solo hayan unas plataformas que lo reciban. Y técnicamente es eso, busca específicamente para la herramienta, cómo subir video para blip, y va a aparecer algo. Hablamos un poco de la parte técnica, de la compresión. Yo estoy de acuerdo que el mejor compresor es el H.264, pero luego hay unos problemas con los players, que todo el mundo no tiene, creo que ese solo se ve en player en QuickTime, no se ve en player Flash. No sé si saben algo del tema, porque es algo que estoy trabajando en este momento. Porque me toca después comprimirlo, pasarlos a Flash, a FLB. Entonces ahí se pierde un poco. Hasta donde yo sé, la última versión de Flash, ya acepta, además de FLB, acepta los videos en H.264. Entonces ahí está la gran posibilidad. Y ahí está la posibilidad de que Adobe apostó ahí por... En este momento yo trabajo con Flash 10, que es el último player, si no estoy mal. Y no me acepta la compresión H.264. O sea, cuando lo pongo a subir, en el programa no me lo acepta. Bueno, uno es como es MPG-2. Cuando digamos, ¿qué hago yo? Cuando voy a trabajar un video, el cual va a pasar por varias plataformas, utilizo MPG-2. MPG-2 muchas veces es más denso. El H.264 es mucho más liviano. Lo que pasa es que el H.264 es casi la misma familia de MPG-2, pero no sé por qué. Digamos, en Microsoft no ocurre ningún problema. Lo que pasa es que sí va a haber el dilema siempre de los códecs. Eso va a ser, digamos, la lógica que va a pasar en el caso de ese video que está en tu computador. Pero cuando tú lo subes ya a YouTube, pues ya son requerimientos básicos de que si no tienes Flash, o si tienes Flash, o cualquier otra cosa. Pero digamos, básicamente, la jugada es tirarlo a que tenga un bitrate, el máximo bitrate, digamos, es la máxima capacidad de vos poderle mandar a alguien y que esa persona pueda recoger en su caché. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente muchos noticieros están manejando 6,000 bitrates para vos poder mandar esa imagen por internet y que ellos puedan tenerla en su noticiero y meterla a un televisor para que puedas quedar en 720-480. De ahí para abajo vos puedes empezar a negociar. La última vez que estuvimos hablando, las últimas, digamos, en el caso de Premier Pro, que es un programa fácilmente pirateable y trabajar con eso, cuando vos vas a Dove Encoder, ahí te va dando el cuento de capacidad. Ahí te dice cuánto está pesando. Normalmente tú estás trabajando con bitrate y con el otro que es máximo bitrate y el otro que es, bueno, se me pasa el nombre. Normalmente tú puedes trabajarlo, es que no tengo aquí el programa, son dos aparaticos. Tú debes estar trabajándolo, porque si tú lo dejas con muy poco bitrate, se va a comer frames, va a empezar exactamente. Y la capacidad no te va a dar. Pero si tú empiezas a bajarle bitrate y a subirle al otro, va a pasar lo mismo. Lo que debe ser muy proporcional y estar siempre verificando el peso y el tamaño. Lo bueno, digamos, de BlipTV es que te permite la libertad de peso y otras cosas. En cambio, YouTube y otros son 100 megas nomás. Fuimos un poquitico técnicos acá, entonces yo resumo como quiero entender yo también. Estamos en una plataforma, o sea, la que sea, Premiere, Movie Maker, la que quieras. Estás ahí y ya tienes el video y te encantó, lo vas a sacar. A partir de ahí yo comencé con los problemas y comencé a aprender. Aprender todo el tiempo. Y hemos hecho post de eso, seguro que lo buscan, ahí van a salir nosotros con el sufrimiento. ¿Lo saco en qué? En Avid, lo saco en QuickTime, lo saco en Windows Media. Entonces yo lo que decidí, escuchando y no escuchando, porque también hice muchas preguntas, porque también trabajo con una cámara que es Panasonic, que está en HD, es una calidad preciosa. Y yo pregunto a todos los de castellano que están haciendo video web y ninguno responde porque es un secreto, porque ya lo descubrieron o han hecho sus pasos y no lo van a compartir así como así. Tengo dos, saco en Avid y saco en HD. Entonces yo como pensé y yo no. De la plataforma, del Premiere lo tengo que sacar full, como D. Lo saco full en 1080 x 720 o 720 x 480, no le rebajo nada de la plataforma, lo tengo en mi Explorer y lo comprimo con un compresor y lo llevo a H.264. Con el Beatray he llegado a 3000, porque para que un video full, re bonito, se le ven los poros a la gente, si se le va a parar, si el audio no es correcto. Entonces encontré que en 3000 parados ahí es la calidad perfecta. En YouTube está muy bonito. Ahí les fase. Entonces uno no puede abusar mucho de mucha calidad porque se desfasa. O le bajas mucho, se desfasa. Audio y video están amarrados. Entonces, sobre todo, y les estoy hablando desde que me senté y con rabias, fue madre, no van a ser capaz tres semanas, un mes, a subirlo, mirarlo, no funciona. Subirlo, mirarlo, no funciona. Comprimirlo diferente, no funciona. Eso es puro ensayo y error, con mucha paciencia, porque el video, acuérdense, cuando el archivo te saque problemas, diga, es un video, esto necesita más paciencia, tiene muchos más criterios, bitrate, frame, interlazado, si friquea o no friquea. Eso lo descubrimos después de sufrir, porque teníamos, nosotros tenemos pura estética, nacidos en el Dosman 95, ¿cierto? Con cámara al hombro, todo el tiempo. Entonces todos nuestros preciosos paneos, preciosos barridos, se veían muy feos por las líneas. Entonces hay una pestañita en Premier que se llama interlazado. Le pones interlazado y ya se solucionó todo, al exportar, quiero decir. Premier, interlazado, pestañita, es un chulito y ya. Ese es el descubrimiento. Le cuento también no abusar un poco de la vaina del paneo, ni el zoom, porque todavía como que estamos en esa evolución de que los compresores puedan funcionar. Además, porque si vos le metes, hacer un ejemplo, coge la cámara y empiezas a darle paneo, empiezas a darle paneo, mandalo, te pesa más, te pesa más. Empiezas a recoger mucho más información. Entonces, por ahora estar un poco más estables, como el cine mudo, que tenía unas cámaras gigantescas. Un buen plano, que se entienda, que cuente, porque aquí también es el cuento, ¿no? ¿Cómo vamos a contar? Porque es que venimos de una lógica del video. Venimos de muchas lógicas. Entonces, un buen plano, poder contar, claro. Tenemos la lógica de repetir. Tenemos muchas lógicas que podemos hacer. Entonces, creo que se puede hacer de otra forma. Yo sí quiero preguntarles, los que editan video, yo confesaré, yo soy movie maker. O sea, yo, porque yo, sinceramente, yo no sirvo para editar video. Yo creo que hay gente que tiene esa habilidad, hay gente que, o la paciencia, y yo no le he dedicado. Entonces, yo edito al grabar. Yo tengo una idea de qué quiero contar, o no me importa mucho que cuente una historia, quiero una imagen o algo así. Y entonces, yo prendo, hago lo que necesito hacer, apago, y si acaso lo meto en movie maker y le pongo un título, y tal vez como unas frases abajito que expliquen lo que se está viendo. No le edito demasiado. Eso es lo que yo, como yo lo hago. Inclusive, a veces ni siquiera pasa por movie maker. De la cámara, la descargo y lo subo a Flickr. Porque son, porque son, Flickr es un portal para compartir fotos, pero también permite compartir videos de no más de 180 segundos. Sí, 180 segundos. Entonces, es para contar como una imagen. De pronto estoy caminando y veo que en una vitrina hay un montón de perritos corriendo. Y yo, ay, qué bonito. Y pa, 30 segundos de perritos corriendo, porque me gustó. O voy por una carretera y nada más quiero como esa sensación de autopista. Y nada más enciendo, que pase, apago, ya. Entonces, yo no soy muy de, yo no hago mucha edición y yo tampoco produzco para televisión, ni lo tengo que hacer, ¿cierto? Las historias que yo cuento son distintas. Me gustaría saber, ¿qué tipo de trabajo hacen ustedes? ¿Qué herramientas usan? ¿Cómo los suben? ¿Qué tipo de estética buscan? No sé por dónde comenzamos. Bueno, mi nombre es Jenny. Devolviéndome un poco de lo que estábamos hablando. Hay una herramienta que es semiprofesional, es semiprofesional y funciona bastante bien. Las herramientas son fáciles, el entorno del programa es muy bueno, es el Sony Vegas y es totalmente fácil de usar. Además, porque permite el trabajo con unos buenos acabados, con unas buenas técnicas y no requiere tanta experiencia, pues, en edición, lo que tú decías. Sin embargo, yo soy publicista y la técnica no está basada en llegar a trasladar cámaras y luces, sino en tener una muy buena idea. Ahorita encontré un video aquí, es de una empresa de comunicaciones, y simplemente hicieron una gráfica, unas animaciones en papel con fotografías, y entonces iban animando la fotografía y así subieron el video y así comunicaron el mensaje. Entonces, no está tan basado en la técnica, sino sobre todo en una muy buena idea. Esa es mi recomendación. Bueno, yo trabajo con Premier Pro CC4, el noticiero escolar que producimos lo exporto en AVI, porque va para el canal local. Y luego de que está exportado en AVI, yo lo llevo a Movie Maker. ¡Gracias!